El comandante de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, general Michael Berry, visitó al contingente español en el país, localizado en la base Miguel de Cervantes. Desde esa misma localización se ha realizado un transporte logístico hasta el aeropuerto de Beirut, con el fin de recoger material y personal en el primer vuelo de sostenimiento a bordo de un A-400M, el avión de transporte del Ejército del Aire Español. Las Fuerzas Armadas Españolas participan en la misión de la ONU en el Líbano desde septiembre del año 2006. Su misión es asistir a las Fuerzas Armadas del país y ayudar a proteger la zona sur, que linda con Israel, en la llamada Línea Azul. Se trata de una frontera artificial demarcada entre Líbano e Israel. En los años 70, la zona sur del país árabe fue ocupada por parte de Israel como respuesta a un ataque terrorista a manos de la Organización para la Liberación de Palestina realizado desde la zona. Líbano pidió ayuda al Consejo de Seguridad y en el año 2000 Israel se retiró de la zona. Las Naciones Unidas marcaron la línea de retirada con barriles azules y actualmente se conoce como la Línea Azul. A día de hoy, la zona sigue siendo inestable y blanco de ataques. Hasta la fecha, 15 militares españoles han perdido la vida durante la misión.